Vamos a cantar con las velas en clima de oración, orando por la paz, esta hermosa canción que cantamos en día del bautismo, Esta es la luz de Cristo, esta es la luz de Cristo, luz de la paz, y pedimos que los músicos nos acompañen. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar, brillará, brillará sin cesar. Soy cristiano y estado, yo la haré brillar, brillará, brillará sin cesar. Soy cristiano y estado, yo la haré brillar. Soy cristiano y estado, yo la haré brillar. Soy cristiano y estado, yo la haré brillar, brillará, brillará sin cesar. Nunca la ocultaré, yo la haré brillar, brillará, brillará sin cesar. Continuando la procesión de la paz, de la luz, como discípulos caminantes, queremos llevar la paz a distintos lugares. Y queremos que en esta paz, nos acompañe la Virgen María, Reina de la Paz. Ella llevó la paz a su prima Isabel, a Gólgota, a Pentecostés, a todo el mundo. Vamos a rezar un misterio de Rosario, caminando al altar. Y queremos meditar segundo misterio, la Virgen María, visita a su prima. Que estas visitas de hoy, se repiten en distintas visitas de familias. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos a los tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros, que nos da la paz a los que nos ofenden. Quíranos a los que nos ofenden, quíranos a los que nos ofenden. Quíranos a los que nos ofenden, quíranos a los que nos ofenden. Quíranos a los que nos ofenden. Dios que sabrá María, que en la mente de la luz, y el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio. gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, gloria al Hijo, y 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 gloria al Hijo. Apagamos las velas, y cada uno levanta apagada. Muy bien, ahora lo tengo. Hermanos, entramos al salón, vamos a participar dentro de poco en la Eucaristía. Ahora, guarden estas velitas, no las prenden cuando hay corte de luz. Oren en la familia por la paz. No toquen arbolito, si cada uno toca una hojita de arbolito queda nada. Por eso cuiden este arbolito, y oren también en las familias prendiendo velitas por la paz. Entramos en silencio, con las velas apagadas, nos ubicamos, y dentro de poco comienza la Eucaristía. También vamos a pedir personas que van a comulgar que levanten la mano después. Todavía no, porque queremos saber cuántas hostias para consagración. Acá está esperando Padre Alejandro, párroco de Comunidad de Santa Ana, que lo llaman cariñosamente Tyson. Que tengan cuidado, no peleen mucho. Y también queremos prepararse en este Día de la Virgen para una oración litúrgica como corresponde. Adelante. Amén. Amén. Solo estás conmigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María de él. Ven con nosotros a caminar, Santa María de él. Aunque me digan al mundo, en la puerta.